... Nos encontramos en la calle Vicente López, entre España y Roca. Estamos aquí en San Miguel en presencia de una refacción de la empresa APSA sobre una pérdida de un caño de agua. Estamos con un vecino. ¿Cuánto tiempo estuvo esto? Bueno, y aproximadamente estuvo un mes roto. Había un caño roto de agua y estuvieron un mes sin arreglarlo. Hicimos varios llamados y bueno, al final vinieron. Lo arreglaron, pero bueno, ahora estoy viendo que otra vez hay un poco de agua. Tendrían que venir a chequear un poco. Tendrían que venir a chequear. Hoy justamente voy a llamar otra vez para que vengan a chequear porque está saliendo agua otra vez. Así que bueno, eso. ¿Esto afecta no solamente la presión de agua corriente, sino el asfalto? Claro, claro. Al romperse el caño, el agua se fue para el asfalto y rompió toda la calle. Entonces bueno, el arreglo de la calle está hecho. Parece que está bien, pero bueno, se ve que la pérdida de agua no está bien arreglada porque otra vez sale agua. Así que vamos a llamar otra vez a la APSA. Claro, hay que venir seguramente a chequear un poquito esto. Claro, claro, claro. Pero bueno, esperemos que con la ayuda de Tenerred vengan lo antes posible. Bueno, yo le agradezco mucho. Repítame la dirección en que estamos. Sí, Vicente López, entre Roca y España, justo a mitad de cuadro. Muy bien, nosotros queremos ser justos también, así como presentamos el reclamo. También agradecer el trabajo que realizan los trabajadores de APSA para tratar de solucionar estos problemas. Aunque bueno, aquí pareciera ser que todavía la pérdida subsiste. Estamos hablando de la calle Vicente López, entre Roca y España, a unas 10 cuadras del radiocéntrico de la ciudad de San Miguel.